Música Hola amigos trompetistas, ¿cómo están? En este video les voy a hacer una comparación de los silent brass que tenemos aquí La versión pequeña y la versión grande Esta es una versión, no sé si llamarla antigua, pero es una de las primeras que fabricaba en Yamaha Venían en este modelo Ahora las están haciendo en este modelo Entonces tengo aquí la colaboración de un estudiante de trompeta de la universidad Él se llama Alex Y él va a tocar con esta silenciador Que dicho sea de paso es de él, no es mío Este silenciador le pertenece a él Entonces yo voy a tocar con esta Pero antes lo que quiero que escuchen Es la diferencia sin silenciador y con silenciador Me hubiese gustado hacerles una comparación de las otras sugerencias Que yo les había puesto en mis videos para reducir el sonido Les había puesto la bufanda o la charina como la conocen algunos Y después la caja de siris adaptada con unas esponjas No lo voy a poder hacer ahora porque no lo he traído Pero si desean ver en la cantidad que reducen Voy a dejar aquí abajo en la descripción la dirección de esos dos videos Bueno, lo que necesito que vean o que escuchen Es como suena la trompeta de manera natural Y con silenciador La cantidad de reducción de sonido O no sé cómo llamarlo El porcentaje es casi de un 90% Tampoco es que no se escuche absolutamente nada Si sale un sonido mínimo A diferencia de practicar sin el silenciador Y vamos a comparar Bueno, Alex Toca algo con ese silenciador Y vamos a ver cuál de los dos suena más fuerte o menos fuerte Quiero recalcar y aclarar que los dos también tenemos la misma No la misma boquilla Pero él está utilizando una boquilla onda Yo también estoy utilizando una boquilla onda Porque la potencia de sonido a veces La boquilla influye mucho en eso Entonces a veces comparar Un sonido con boquilla onda Y un sonido con boquilla chiquita O encima para popular Definitivamente la popular suena más fuerte Pero en este caso los dos estamos con boquilla onda A ver Alex Algo y luego yo toco No sé si llegan a percibir en la cámara No tiene tan microprofesional la cámara Pero el sonido que él emite En cantidad de reducción de sonido Es igualito Yo lo siento igual ¿O tú cómo lo sientes? Igual Está igualito Pero el sonido que bota este silenciador es más opaquito Este es un poco más chillosito No sé Me parece eso Supongo que esto porque tiene más Más caja de resonancia Algo así Este casi lo tiene prácticamente Puede ser que sea bueno también Para no tener referentes en sonido plastificado Porque este puede que salga un sonido plastificado Pero para eso se tienen los audífonos Con el accesorio y los audífonos Ya se escucha una trompeta natural Bueno Solamente esa demostración quería hacerles Esa comparación de silenciadores Entonces definitivamente Practicar con un silenciador Reduce bastante el sonido Para los que viven de pronto En zonas muy urbanizadas Donde vecinos están acostados Etcétera O no tienes una casa tan grande Y o vives alquilado O has rentado un departamento Y de pronto el vecino del costado El de abajo Del piso de arriba Se va a quejar con el ruido Que a veces hace el instrumento Que por naturaleza es fuerte Entonces yo les recomiendo Que utilicen este accesorio Corriéndose muchísimo Les va a servir bastante Para los que no tienen presupuesto No necesariamente este También puede ser este modelo Este es por un tema de espacio Si no quieres cargar mucho Esto tampoco pesa Para que ustedes Tengan una idea Este pesa menos Pero este no pesa casi nada tampoco Un poquito más que este Porque tiene más material Pero en peso no pesa kilos Esto ni siquiera medio kilo O sea no pesa nada Entonces yo les recomiendo Que utilicen estos accesorios Ahora Si es que no tienen este presupuesto Porque Esto está más o menos unos Llegó aquí con casi 800 soles Con envío y todo Lo he pedido de Estados Unidos Como yo les había comentado En otros videos Y este accesorio también Te costó casi 800 soles ¿Verdad? Entonces Si no tienen 800 soles Más o menos En dólares Para los que ven En otros países Vendría a ser Como 250 dólares Más o menos Si no tenemos ese presupuesto Pueden ver mis otros videos Que los estoy dejando aquí En la descripción El de la chelina O el de la caja de CDs Que si reduce bastante Pero Amigos trompetistas No hay nada Como estudiar De la manera más natural O sea Sin accesorios No hay No hay punto de comparación Estudiar sin accesorio Es lo mejor que puede haber El accesorio Más siempre facilita Para no incomodar A otras personas En lo posible Traten de buscar lugares Donde ustedes puedan estudiar Sin que la gente se incomode Por ejemplo Ahorita estamos En mi taller Este es el taller de trompeta En mi centro de trabajo Entonces aquí No hay problema de soplar Porque acá el costado Están tocando Y casi en toda la escuela Están tocando Y Nadie se queja aquí Pero en mi casa Cuando estoy ahí Hay un momento libre Y quiero practicar Ya me está tocando la puerta El vecino de abajo Entonces lo que hacemos Es esto Y con eso Solucionamos el problema A ellas Ni cuenta se dan Te pones música Y Ya no se nota Bueno Eso sería todo Y nos estamos viendo En otros videos Chao Y nos estamos viendo en otros videos Chao Ya está Espero que no se haya apagado Alex ¿Tienes algo que decir? Saludos para tu mamá Gracias Alex Por acompañarme en el video Saludos para tu mamá